En la Loma Cove, en San Andrés Islas, se encuentra Marine Farm, la finca de Nelson Marín en la que se desarrolla una agricultura orgánica con la siembra de frutas y hortalizas. En San Andrés nosotros podemos cultivar y ser nuestra propia despensa, simplemente tenemos que cambiar nuestra mentalidad y el que no se puede es el obstáculo a vencer. Debido a la falta de comercializadoras agrícolas en la isla, Nelson viaja constantemente al interior del país para conseguir elementos mayores como magnesio, hierro, calcio y azufre necesarios para fertilizar los cultivos. Estamos en un territorio insular donde todo es más costoso, los transportes, las cosas son muy costosas, hay que buscar la manera de cómo ser autosuficiente. Existen literaturas donde uno puede entrar a mirar de qué manera tú puedes suplir esas necesidades y entras al tema de los biopreparados. En la isla, la tierra es muy diferente en comparación al territorio continental de Colombia. Nelson tuvo que trabajar el suelo durante años para hacerlo fértil y productivo. Los biopreparados en el manejo orgánico le han ayudado en la prevención de plagas y enfermedades y para fertilizar. Utilizamos dos tipos de biopreparados, utilizamos el supermagro y utilizamos el caldo sulfocálsico. Tenemos otro tipo de ayudas con elementos naturales como el ajo, como la canela molida, como la cola de caballo, como la ortiga, como el mismo ají y lo metemos en el proceso de fumigación. Como fungicida y acaricida de uso preventivo, en Marine Farm preparan el caldo sulfocálsico. El caldo sulfocálsico es una preparación de azufre y cal agrícola, en donde tiene un proceso de maduración, un proceso de encocción. Después de que ya está preparado, son más o menos 45 minutos de preparación, ya se puede envasar, lo organizas y este se utiliza como fungicida contra plagicidas, contra la mosca blanca, contra la mosca. En los frutales se aplica, ha dado un excelente resultado. Se puede utilizar también en el cultivo normal, menos en las cuccoáceas, que son las patillas, los melones, el fríjol, porque el azufre quema la hoja. Pero en los demás cultivos sí se puede utilizar, salvo que estén en floración. Si están en floración, va a pasar un aborto foliar. Para la preparación, por cada dos libras de cal y dos libras de azufre se utilizan 20 litros de agua. Cuando el caldo está listo, en la cocción, su color cambia de amarillo a color ladrillo. Se puede almacenar hasta por un año en envases plásticos y preferiblemente oscuros. Todo esto nos representa a nosotros bajar costos en la actividad de la agricultura para poder tener un precio justo y pueda llegar a las personas. Y que la rentabilidad en cuanto al proceso de agricultura sea mejor para el agricultor. El supermagro es otro biopreparado que hacen en la finca. En vez de comprar fertilizantes, realizan esta mezcla de infusión de elementos mayores y menores. Lo usan como biofertilizante líquido. El caldo supermagro es un caldo donde tiene todos los elementos que necesitan los árboles y las plantas para poderse desarrollar. Entonces tienen magnesio, manganeso, tienen hierro, tienen todos los elementos, los ocho elementos básicos que tienen. Ese es un proceso de elaboración de 15 días. Hay dos fórmulas, una se puede hacer en 45 días y otra se puede hacer en 15 días. Este caldo se puede utilizar como fungicida y también como fertilizante. A diferencia del caldo sulfocalcico, este se puede utilizar en todas las etapas del cultivo. Es 100% benéfico para la planta. En ningún momento le vas a hacer daño a la planta. Le va a hacer daño a sus agentes patógenos. Entonces lo que es la mosca blanca, las cochinillas, se van a encontrar que este es un repelente natural. Como les digo, todo el proceso son con cosas orgánicas. Se empieza desde el estiércol de la vaca hasta la ceniza y todo lo que se utiliza en ese biopreparado es 100% orgánico y es auspiciado, es un conseguimiento del ICA y de la FAO. Árboles con mayor productividad, mejores rendimientos en las cosechas, frutos con mayor tamaño y mejor sabor, son los resultados que se han visto en Marine Farm con el uso de los biopreparados. Una estrategia necesaria y de gran utilidad para la agricultura orgánica. ¡Gracias!